Hoy es el 14 de junio. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español, diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la versión La Biblia de las Américas. Siguiendo en el libro de Primero de Reyes, capítulo 12, versículo 20, hasta el 13, 34. Y aconteció que cuando todo Israel supo que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarlo a la asamblea y lo hicieron rey sobre todo Israel. No hubo quien siguiera a la casa de David sino solo la tribu de Judá. Cuando Roboam llegó a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, ciento ochenta mil hombres, guerreros escogidos para pelear contra la casa de Israel y restituir el reino a Roboam, hijo de Salomón. Pero la palabra de Dios vino a Semaías, hombre de Dios, diciendo, Habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y al resto del pueblo, diciéndoles, Así dice el Señor, no subiréis ni pelearéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. Vuelvo a cada uno a su casa, porque de mí ha venido esto. Y ellos escucharon la palabra del Señor y se volvieron para irse conforme a la palabra del Señor. Entonces Jeroboam edificó Siquén en la región montañosa de Efraín y habitó allí. De allí salió y edificó Penuel. Y Jeroboam se dijo en su corazón, Ahora el reino volverá a la casa de David si este pueblo continúa subiendo a ofrecer sacrificios en la casa del Señor en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su Señor. Es decir, a Roboam, rey de Judá, y me matarán y volverán a Roboam, rey de Judá. Y el rey tomó consejo, hizo dos becerros de oro, y dijo al pueblo, Es mucho para vosotros subir a Jerusalén. He aquí vuestros dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Puso uno en Betel y el otro lo puso en Dan. Y esto fue motivo de pecado, porque el pueblo iba aún hasta Dan a adorar delante de uno de ellos. Hizo también casas en los lugares altos. Hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Y Jeroboam instituyó una fiesta en el mes octavo, en el día quince del mes, como la fiesta que hay en Judá, y subió al altar. Así hizo en Betel ofreciendo sacrificio a los becerros que había hecho, y puso en Betel a los sacerdotes de los lugares altos que él había construido. Entonces subió al altar que había hecho en Betel, el día quince del mes octavo, es decir, en el mes que él había planeado en su propio corazón. E instituyó una fiesta para los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Y aquí un hombre de Dios fue de Judá a Betel, por palabra del Señor, cuando Jeroboam estaba junto al altar para quemar incienso. Y clamó contra el altar por palabra del Señor y dijo, Aquel mismo día dio una señal diciendo, Esta es la señal de que el Señor ha hablado. Y aquí el altar se romperá, y las cenizas que están sobre él se derramarán. Y aconteció que cuando el rey oyó la palabra que el hombre de Dios había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar diciendo, Prendedlo. Pero la mano que extendió contra él se secó, de modo que no podía volverla hacia sí. Y el altar se rompió, y las cenizas se derramaron del altar conforme a la señal que el hombre de Dios había dado por palabra del Señor. El rey respondió y dijo al hombre de Dios, Te ruego que supliques al Señor tu Dios, y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. El hombre de Dios suplicó al Señor, y la mano del rey le fue restaurada y quedó como antes. Entonces el rey dijo al hombre de Dios, Ven conmigo a casa, y refrescate, y te daré una recompensa. Pero el hombre de Dios dijo al rey, Aunque me diera la mitad de tu casa, no iría contigo, y no comería pan ni bebería agua en este lugar. Porque así se me ordenó por palabra del Señor, que me dijo, No comerás pan ni beberás agua, ni volverás por el camino que fuiste. Y se fue por otro camino, no regresó por el camino por donde había ido a Betel. Moraba entonces en Betel un anciano profeta, y sus hijos fueron y le contaron todo lo que el hombre de Dios había hecho aquel día en Betel. Las palabras que él había hablado al rey, las contaron también a su padre. Y su padre le dijo por dónde se fue, y sus hijos le mostraron el camino por donde se había ido el hombre de Dios que había venido de Judá. Entonces dijo a sus hijos, Aparejadme el asno. Le aparejaron el asno, se montó sobre él y fue tras el hombre de Dios. Lo halló sentado debajo de una encina y le dijo, ¿Eres tú el hombre de Dios que vino de Judá? Y él respondió, Yo soy. Entonces le dijo, Ven conmigo a casa y come pan. Y él respondió, No puedo volver contigo ni ir contigo. Tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar. Porque me vino un mandato por palabra del Señor, No comerás pan ni beberás agua allí, ni volverás por el camino que fuiste. Y el otro le respondió, Yo también soy profeta como tú. Y un ángel me habló por palabra del Señor diciendo, Tráelo contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Pero le estaba mintiendo. Entonces se volvió con él, comió pan en su casa y bebió agua. Y sucedió que cuando ellos estaban a la mesa, la palabra del Señor vino al profeta que le había hecho volver. Y él clamó al hombre de Dios que vino de Judá diciendo, Así dice el Señor, Porque has desobedecido el mandato del Señor, y no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ha ordenado, sino que has vuelto y has comido pan y bebido agua, en el lugar del cual él te dijo, No comerás pan ni beberás agua. Tu cadáver no entrará en el sepulcro de tus padres. Y sucedió que después de haber comido pan y de haber bebido agua, aparejó el asno para él, para el profeta que había hecho volver. Y cuando éste había partido, un león lo encontró en el camino y lo mató. Y su cadáver quedó tirado en el camino, y el asno estaba junto a él. También el león estaba junto al cadáver. Y he aquí pasaron unos hombres, y vieron el cadáver tirado en el camino, y el león que estaba junto al cadáver. Y fueron y lo dijeron en la ciudad donde vivía el anciano profeta. Y cuando el profeta que le había hecho volver del camino lo oyó, dijo, Es el hombre de Dios, que desobedeció el mandato del Señor. Por tanto, el Señor lo ha entregado al león, que lo ha desgarrado y matado, conforme a la palabra que el Señor le había hablado. Entonces habló a sus hijos, diciendo, Aparejarme el asno. Y se lo aparejaron. Fue y halló el cadáver tirado en el camino, y el asno y el león estaban junto al cadáver. El león no había comido el cadáver ni desgarrado el asno. El profeta levantó el cadáver del hombre de Dios, lo puso sobre el asno y lo trajo. Vino a la ciudad del anciano profeta para hacer duelo por él y enterrarlo. Puso el cadáver en su propio sepulcro, e hicieron duelo por él, diciendo, Ay, hermano mío. Y sucedió que después de haberlo enterrado, habló a sus hijos, diciendo, Cuando yo muera, enterradme en el sepulcro donde está enterrado el hombre de Dios. Poné mis huesos junto a sus huesos, porque ciertamente sucederá lo que él clamó por palabra del Señor contra el altar en Betel, y contra todas las cosas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Después de este hecho, Jeroboán no se volvió de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdote para los lugares altos de entre el pueblo. Al que lo deseaba lo investía para que fuera sacerdote de los lugares altos. Y esto fue motivo de pecado para la casa de Jeroboán, por lo que fue borrada y destruida de sobre la faz de la tierra. Hechos 9 Del 26 al 43 Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, y todos le temían, no creyendo que era discípulo. Pero Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles, y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino, y que él le había hablado, y cómo en Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesús, y estaba con ellos moviéndose libremente en Jerusalén, hablando con valor en el nombre del Señor. También hablaba y discutía con los judíos helenistas, mas estos intentaban matarlo. Pero cuando los hermanos lo supieron, lo llevaron a Cesárea, y de ahí lo enviaron a Tarso. Entre tanto, la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada, y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo. Y mientras Pedro viajaba por todas aquellas regiones, vino también a los santos que vivían en Lida. Allí encontró a un hombre llamado Eneas, que había estado postrado en cama por ocho años, porque estaba paralítico. Y Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y al instante se levantó. Todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron, y se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tábita, que traducido al griego es Dorcas. Esta mujer era rica en obras buenas y de caridad que hacía continuamente. Y sucedió que en aquellos días se enfermó y murió, y lavado su cuerpo lo pusieron en un aposento alto. Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos a oír que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres rogándole, No tardes en venir a nosotros. Entonces Pedro se levantó y fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron al aposento alto, y todas las viudas lo rodearon, llorando, mostrando toda la túnica y ropa que Dorcas solía hacer cuando estaba con ellas. Mas Pedro haciendo salir a todos se arrodilló y oró, y volviéndose al cadáver dijo, Tábita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él le dio la mano y la levantó, y llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Y esto se supo en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y Pedro se quedó en Jope muchos días con un tal Simón curtidor. Salmos 132 Plegaria por el Santuario Cántico de Ascenso Gradual Acuérdate, Señor de David, de toda su aflicción, de cómo juró al Señor y prometió al Poderoso de Jacob. Ciertamente no entraré en mi casa, ni en mi lecho me acostaré. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento. Hasta que halle un lugar para el Señor, una morada para el Poderoso de Jacob. He aquí, oímos de ella en Efrata, la hallamos en los campos de Jar. Entremos a sus moradas, postrémonos ante el estrado de su pie. Levántate, Señor, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Vístanse de justicia tus sacerdotes, y canten con gozo tus santos. Por amor a David tu siervo, no hagas volver el rostro de tu ungido. El Señor ha jurado a David una verdad de la cual no se retractará. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardan mi pacto y mi testimonio que les enseñaré, sus hijos también ocuparán tu trono para siempre. Porque el Señor ha escogido a Sion, la quiso para su habitación. Este es mi lugar de reposo para siempre. Aquí habitaré porque la he deseado. Su provisión bendeciré en abundancia. De pan saciaré a sus pobres. A sus sacerdotes también vestiré de salvación, y sus santos darán voces de júbilo. Allí haré surgir el poder de David. He preparado una lámpara para mi ungido. A sus enemigos cubriré de vergüenza, mas sobre él resplandecerá su corona. Proverbio 17, 6 Corona de los ancianos son los hijos de los hijos, y la gloria de los hijos son sus padres. Bueno, hoy en el Antiguo Testamento vemos varias cosas raras. Jeroboán se quedó con Judá y después Benjamín en el sur. Y Jeroboán fue llamado por Dios por una palabra profética para ser rey en Israel. Sin embargo, no era seguidor de Dios. No buscaba a Dios. No solamente seguía haciendo planes conforme al miedo que tenía. Porque él pensaba, bueno, aquí estamos, pero el templo para los sacrificios está en Jerusalén. Y si la gente va para allá, van a regresar a Roboán y me van a matar. O sea, un invento de su mente, en vez de pensar, Dios me dijo que iba a ser rey sobre Israel. Entonces hubo un gran problema y lo llevó a un pecado, haciendo ídolos detestables delante de Dios. Y en todo esto Dios se puso en su contra. ¿Qué es la lección para nosotros? Bueno, en primer lugar, tenemos que seguir a Dios. En segundo lugar, no podemos movernos solamente por miedo de la gente. o si en el caso de los pastores, a veces tienen miedo de que su gente vaya a otra iglesia o lo que sea. Una vez que comencemos a ser movidos por los temores internos o por temor del hombre, nos vamos a desviar de los caminos de Dios. Dios nos habla, tenemos que seguir en los caminos. Dice Juan capítulo 10, Jesús es el buen pastor y Él nos llama por nombre y nos guía. Pero tenemos que seguirlo. Quiero dejarle una pregunta. Esta historia del profeta que fue para profetizar. Dios le dijo que después de profetizar tenía que regresar sin comer, sin beber, en otro camino. Y otro profeta le miente. Diciendo, no, no, no. Dios me habló y lo trajo a la casa y después fue juzgado el hombre. ¿Por qué? ¿Por qué esta historia está en la Biblia? ¿Por qué un supuesto hombre de Dios le mintió al otro para hacerlo desobedecer a Dios? Solo una pregunta para ir pensando. Oremos. Padre Dios, en el nombre de Cristo Jesús, te damos la honra y la gloria. Señor, para ti es toda la honra y la gloria. Yo te pido que tú nos ayudas a nosotros a seguirte. Que no nos movamos por miedo como Jeroboán cometiendo errores porque tenemos miedo de perder, control de perder, poder. Señor, que seamos movidos por tu palabra y tu espíritu. Te damos toda la honra y la gloria. Y Señor, yo pido por los pastores que sean hechos parte de esa comunidad. Que sean seguidores de Dios más que nunca en su vida. Yo sé que el trabajo del pastor no es fácil. Y que los pastores son humanos como los demás y tienen sus emociones, sus temores, sus alegrías. Pero que ellos solo sigan adelante por tu guía y no por miedo de lo que tal vez les vaya a suceder. Gracias, Señor, por ellos. Bendícelos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué interesante la Biblia. Bueno, tenemos un canal de YouTube DAB Español, un canal de WhatsApp que aparece en su aplicación todos los días. Si quieren saber el enlace para conectarse al canal de WhatsApp que me mande un correo en DAB Español arroba gmail punto com. Y también tenemos una aplicación especial para toda la lectura de la Biblia, Daily Audio Bible Mobile App. Hermanos, los amamos mucho, los estimo, pido a Dios que los lleve adelante cumpliendo con su misión. Que Dios los bendiga y hasta el día de mañana. muy buenos días familia del DAB, Dios les bendiga en esta hermosa mañana. En compañía del pastor Bob, su familia, todos los que hacen posible que escuchemos este devocional. Y bueno, bendigo la vida del pastor Bob y su familia, bendigo su país, bendigo todos los países del mundo, Colombia, bendigo Israel, que el Señor siga defendiendo su pueblo como siempre lo ha hecho. Y bueno, en esta mañana quiero hacer un aporte a una pregunta que el pastor Bob dejó el día 4, 4 o 5 de junio, donde el pastor preguntaba, David quería hacer un censo y Joab no quería y ante Dios era un pecado. Y bueno, yéndonos a la palabra para ver por qué el Señor no aprobó el censo que David hizo, yéndonos a la palabra en el censo que el Señor mandó a hacer a Moisés en Éxodo 30 del versículo 11 al 16 dice de la siguiente manera, habló también Jehová a Moisés diciendo, cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona, cuando los cuentes para que no haya en ellos mortandad, cuando los hayas contado, esto dará todo aquel que se ha contado, medio ciclo conforme al ciclo del santuario, el ciclo es de 20 heras, la mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová, todo el que se ha contado de 20 años arriba, dará la ofrenda a Jehová, ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo, cuando dieran la ofrenda a Jehová para hacer expiación, por vuestras personas y tomar de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas, aquí fue un mandato del señor a Moisés de hacer el censo al pueblo vemos que el señor dio unas directrices en las cuales Moisés cumplió al pie de la letra también fue para bendición del mismo pueblo pero el censo que David hizo dice la palabra de Dios que fue incitado por Satanás este censo fue incitado por Satanás no fue mandato del señor y dice dice la palabra en primera de crónicas capítulo 21 dice pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo id a hacer censo de Israel desde Berseba hasta Adán e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa y dijo Joab añada Jehová a su pueblo cien veces más rey señor mío no son todos estos siervos de mi señor para que procura mi señor esto que será para pecado a Israel más la orden del rey pudo más que Joab salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén dio la cuenta del número del pueblo a David sabemos que este censo que David hizo no le gustó al señor el señor entró en ira y bueno como todo toda desobediencia tiene una consecuencia pues el señor envió al profeta Gat para que David escogiera entre tres castigos escogiera uno de ellos por la falta que había cometido entonces la diferencia de estos dos censos es que el primero fue enviado por el señor más el que hizo David el señor no lo mandó sino que fue incitado por Satanás que se levantó en contra de su pueblo entonces aquí vemos la diferencia pastor creo que es la diferencia que veo el señor cuando el señor nos manda hacer algo debemos hacerlo como él lo manda al pie de la letra pero el señor no va a estar de acuerdo porque era el enemigo quien estaba incitando a David y David en ese momento no cayó en cuenta de que era el enemigo que lo estaba usando para pecar en contra del pueblo del señor así que esa es la palabra esa es la respuesta esa es la reflexión que creo que es la diferencia que hubo entre este entre este censo de Moisés y el que hizo David que mi Dios los bendiga grandemente a todos familia del de Abel bendiciones para todos